Música Queridos hermanos y hermanas, presente aquí en este santuario de Santo Cristo de los Milagros, también todos aquellos que están celebrando con nosotros desde sus hogares a través de los medios de comunicación. Damos muchas gracias a Dios por celebrar este día, el día que tradicionalmente se celebra en este santuario del Santo Cristo de los Milagros. La fiesta litúrgica, el calendario litúrgico nos presenta esta fiesta de los santos inocentes. Y de todo modo, combinamos muy bien, combina muy bien estas fiestas, estas dos fiestas. Y explico un poco lo que nosotros celebramos en la liturgia. Tenemos el año litúrgico que tiene varios tiempos fuertes. El tiempo de Adviento que hemos pasado, el tiempo de Navidad que estamos celebrando, el tiempo ordinario, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua. Eso es el calendario litúrgico que está organizado así y que nos ayuda a celebrar a Cristo. Porque de todo modo, nuestra mirada debe de estar en Cristo. Fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, centro de nuestra vida. Y nosotros damos gracias a Dios porque tenemos este santuario, el único santuario cristocéntrico, dedicado a Cristo, a Jesucristo, centro de nuestra vida. Pues, todo el año litúrgico está centrado en la persona de Cristo. En un primer momento, Cristo que nace, Navidad. Celebramos el misterio de Navidad. Es lo que estamos celebrando. Ese misterio de Navidad, esa gran solemnidad de Navidad, se prepara con el Adviento y se celebra. Estamos celebrando la octava de Navidad. Y es Cristo que nos ha nacido, Cristo niño, el niño de Belén. Primero misterio que celebramos en la litúrgica, en la litúrgica durante todo el año. Nuestra mirada se centra en ese misterio de Navidad. Y el otro misterio que celebramos durante el año litúrgico es la Pascua del Señor. La Pascua del Señor. Que se prepara con la cuaresma. Y al celebrar la Pascua del Señor, nosotros nos identificamos con la resurrección de Cristo. Ahí estamos en esos dos polos, esas dos grandes verdades, grandes misterios que celebramos. Pues aquí, en el santuario y en este día, como que se concentran esos dos grandes misterios. El misterio de Navidad y el misterio de la Pascua de Cristo. Celebramos el misterio de Navidad en esta fiesta de los santos y los entes. Que ellos, con su vida, adoran y alaban al Señor, al Cristo, al Jesús niño. Con su sangre, ellos hacen homenaje a Cristo, Rey, a Cristo, el Rey del mundo que ha nacido. Y en esta fiesta que celebramos aquí, en honor al Cristo de los milagros, vemos el otro misterio. La redención de Cristo. Cristo que es entregado y que muere por nosotros y que resucita con nosotros. Eso lo celebramos durante todo el año litúrgico. Y como decía, como que en este día se celebran las dos cosas. Se celebran los dos misterios. El misterio de Navidad y el misterio de Cristo. Sufriente Cristo que muere, Cristo que se entrega, el santo Cristo de los milagros. De todos modos, sea celebrando el misterio de Navidad o celebrando el misterio de la redención de Cristo. Nosotros, nosotros los creyentes, ponemos nuestra mirada en ese Cristo salvador. Cristo, el enviado del Padre de la Virgen María. Cristo, el entregado por el Padre a la muerte de cruz para la salvación. Eso es lo que celebramos y en eso nosotros tenemos que poner toda nuestra atención. Nuestra mirada de fe, como creyentes, nuestra mirada debe de estar dirigida a la persona de Cristo. A Cristo, a Cristo salvador. Nuestra mirada no puede distraerse en ninguna otra cosa. Por eso a mí me da mucho gusto tener en la arquidiócesis este santuario dedicado a Cristo, a la persona de Cristo. Y me da mucho gusto celebrar en este día, en este gran misterio, en el ambiente de Navidad, celebrar también al Cristo de los milagros, al Cristo salvador. En el Evangelio de hoy tenemos la narración de este hecho de la persecución de los niños y la muerte de los niños inocentes. Digo algo sobre esto, los poderes de este mundo, los poderes de este mundo quieren mantenerse y no le importa la vida, no le importa las personas. Son muchas las personas que hoy mueren, que no tienen las condiciones necesarias para vivir y son muchos los niños que mueren por falta de nutrición, por falta de alimento. Cuando oímos este Evangelio que el Rey Herodes persiguió a Jesús y por ello, por esa persecución, mató, mandó matar a los niños inocentes. Seguro que los niños inocentes, seguro que nos entristecemos, nos preocupan, nos lamentamos de eso. Pero eso sigue aconteciendo. Esa muerte de niños inocentes y de personas inocentes sigue dándose en el mundo entero. Y a nuestro alrededor, los santos inocentes, los santos inocentes, los niños inocentes, siguen todavía entre nosotros y siguen muriendo. Siguen muriendo, incluso en el vientre de su madre. Por eso, en este día debemos pensar en la defensa de la vida, la defensa de la vida humana, la defensa de los niños no nacidos o los niños por nacer. Tenemos que seguir luchando contra el aborto, seguir luchando contra esa ofensiva que hay en contra de la vida. Y tenemos que seguir luchando también por tantas personas inocentes que mueren, que mueren de hambre, que mueren porque no tienen las condiciones de vida necesarias como persona humana. Pedimos por ello, pedimos por la defensa de la vida. Que el Señor Dios, que nos ha dado a su Hijo, nacido en Belén y que entregó a su Hijo en el Calvario, en la Cruz, para darnos vida a todos. Que nos dé su Hijo en el Calvario, en la Cruz, para darnos vida a todos.